Bueno, todos ya terminamos acá los dos días de testing en Paul Ricard. Fueron los últimos dos días de testing antes de la primera carrera. En general fue un test muy positivo, mejoramos mucho. El primer día fuimos los más rápidos. El siguiente día fuimos los terceros más rápidos. Estaba prema creo que dos y tres en la general, entonces bastante bien. Todavía hay un poco de trabajo que tenemos que hacer, pero yo creo que para la próxima semana vamos a estar muy rápidos, muy competitivos. Muchas gracias al equipo, a ustedes y vamos con todo la próxima semana. Muchas gracias.